Liconza alcanza cobertura total en Michoacán. Liconza, la empresa que opera el programa de abasto social de leche del Gobierno de la República, encabezada por Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, le cumple a las familias del Estado de Michoacán, pues en cinco años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto y con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Social, abrió 158 lecherías en ese Estado, de las cuales 51 se pusieron en servicio durante 2017. En Michoacán, Liconza está cumpliendo el objetivo de coadyuvar en una alimentación sana, variada y suficiente para los sectores de la población que presenta carencia alimentaria o económica, acción que también forma parte de la Estrategia Nacional de Inclusión. Actualmente, con 451 lecherías, el programa de abasto social de leche tiene cobertura en los 113 municipios de la entidad, con un padrón de 236 mil personas beneficiarias. En este sentido, Ramírez Pugaleiva destaca. Además del programa social en el que estamos incidiendo en la carencia de alimentación, ahora estamos incidiendo también en la carencia por ingreso, porque estamos metiéndole 207 millones de pesos adicionales anualmente de licón en compra de leche a los ganaderos de Michoacán. Cuando llegamos en el 2012 traíamos 300 lecherías, 302, hoy traemos 450, es un gran paso para adelante, 138 mil personas ahora están adicionales, están tomando leche en Michoacán, y esto es porque hemos podido alinear la estrategia federal con la estrategia estatal.